Y ella termina convertida en calafate Ah, ¿sí? Sí, una cosa así Entonces, bienvenido a este nuevo episodio de RutaCervecera.com De noche, en fase 3, viejo De noche, fase 3 Por fin, disfrutando las noches de la ciudad, viejo Increíble Al fin, nos vemos en estas noches frías de Santiago ¿Cómo estáis, Sugito? ¿Qué nos vamos a tomar esta noche? Bien, bien, todo bien Acá está como la segunda parte de las cervezas de Chigán Ah, ¿de veras? Que tuvimos en el capítulo anterior Claro, el capítulo anterior era de Chigán ¿Las Trancas? ¿Cómo era? Las Trancas Garganta del Diablo Garganta del Diablo y Las Trancas Y en este segundo capítulo Es de cervezas alemanas Wondersleben y Bio Beer Ah, Wondersleben y Bio Beer Cervezas alemanas ya Sí, pues Eso ¿Y qué tienen de alemanas? ¿Están hechas en Chile? ¿Cómo es la cuestión? Que me parece que Wondersleben es una cerveza muy antigua Tiene harto año, tiene no sé, como 50 años o algo así O más incluso Y hace poco parece que como que cambió de dueño o algo así Y como que revivió y como que se expandió Y empezó a hacer como más estilo y otras cosas distintas Y de hecho yo ya la he probado He probado ¿Cómo anda? Hace una cerveza que se llama Siete Hierbas Siete Hierbas es el que trae como diferentes hierbas, ¿cachai? ¿Se siente? ¿Se siente? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, está buena ¿Pero qué sensación tú decís? ¿Sensación de qué de...? Siete hierbas, pôr Si tiene siete hierbas, dame siete hierbas, pôr Tiene una layer, tiene harta variedad Tiene harta variedad de cervezas Excelente Y yo prefirí traer la Calafate Porque no la había probado antes Y porque... Para probarla nomás Está bueno, está bueno Yo he tenido Calafate, me gusta y no hemos probado ¿Has probado Calafate? No hemos probado en nuestra cervecera ¿Has buscado cerveza Calafate? Pero hay otra cerveza de Calafate Sí, sí, claro De otras cervecerías Se estila, es bien usado el Calafate Y bacán que sea bien usado Bien utilizado siendo tan... El Calafate es como un... Como un verno, no sé, ¿sí? Sí Como una búsqueda así, parecía a la mora No sé cómo será el... Como un arándano Arándano, eso Claro Sí, incluso tiene como unos tonos chocolate Es bien interesante Claro Y también existe una leyenda indígena De la princesa Calafate ¿Princesa Calafate? Sí, hay todo un cuento ahí también Ah, interesante Ahí lo podría contar Mientras probamos la Calafate Sí, cuando probemos la Calafate Y la otra es la Bio Beer La Bio Beer Que fue la que yo vi como harta publicidad Por el camino ahí Hacia Nevao de Chillán O Nevao de Chillán Ya Pronto, Bio Beer Cerveza Alemana A 3 kilómetros Cerveza Alemana, Bio Beer Claro, a 3 kilómetros 500 metros Y de hecho lo que tenía era como un stand Que de hecho estaba cerrado Yo no sé si justo ahí donde estaba el stand Que también había como un camino al interior No sé si ahí es donde quedaba la cervecería Puede ser, no sé Quizá ahí faltó investigar más, no sé Pero estaba cerrado Así que No, claro Y lo que sí Bueno, pero eso cuando ya estemos tomando Quizá lo puedo comentar Yo contacté O quise contactar Una cervecería también De la zona Quizá la más conocida Puede ser por lo menos acá en Santiago Y en realidad Porque quería visitar algo del cuento Y no tuve en realidad Ningún tipo de respuesta ¿Ninguna respuesta? Ninguna respuesta Así que después lo voy a comentar ¿Lo vamos a nombrar? Ni siquiera lo podemos nombrar Puedo hacer como un resumen Del episodio anterior Con este otro Con mi como impresión De la general cerveza de allá de la zona Perfecto Perfecto Vamos entonces a tener un cierre Con el resumen Y la conclusión del suco De su paso por Chillani Y todo ese camino Hasta el volcán Digamos Y todas las cervecerías Que ahí salieron al camino Y el suco trajo ahí De todo lo que sirvió en el camino Como corresponde en RutaCervecera.com Si está bueno o está malo No sabemos Pero para eso Está RutaCervecera.com Para advertirnos Y contarnos Cómo está la cosa Vamos a sacar el destapador Que me regaló mi papá ¿No? De la Villa Monte Allá De cerca de Chimbarongo ¿Viste? Me lo regaló cuando andábamos por allá Invito a la viña Me dijo No, tenés que andar con este Está muy bueno ¿Viste cómo le hago? Ahí está Uy, mirá Ahí está Está bien Está bien No sé si Probamos primero una Después la otra O las dos juntas ¿Cómo prefieres tú? No vamos a hacer el mismo ejercicio Antes no Son las dos Espérame Y partimos Son distintas Ya, partimos por esta Entonces Bien Ya, dale Corresponde que partamos por esta La calafate es de Van der Sleven Van der Sleven Van der Sleven ¿Cómo es? Van der Sleven Van der Sleven Van der Sleven Y claro La etiqueta No sé si la mostraste A los amigos En las casas Después la de sacar La foto El registro Adelante ¿No sacaste el registro Y ya no se usa eso? No, ya no se usa Porque antes mostraba Un PS Y todo el cuanto Pero ahora Pero le hacíamos un zoom También ¿Una sacada Una foto A la etiqueta No, ahora le puedo mostrar Ahí nomás Directamente La cámara La etiqueta Que dale tiempo Ahí que se Ahí está Ahí dice el zoom Van der Sleven Calafate Ale Dice Claro ¿Y qué más dice? 28 Ibu 4,1 grado Alcohol Cerveza estacional Con adición De calafate Que logra Un bello Color ámbar Y sabor característico Cuenta con Lúpulo Moderado Buscando equilibrar Sin aplacar El protagonismo Y carácter De sus finas Maltas Caramelo Y esta noble Vaya Silvestre De la Patagonia Chilena Eso Imperado Imperado en personas Que disfrutan El bello Viaje De la vida El aroma Es frutal Te entrega fruta Bueno la historia De la princesa Calafate Te voy a contar yo Una historia Mapuche No me acuerdo A qué tipo Pertenecía La princesa Calafate Pero es la típica Historia En realidad No sé por qué Toda la historia En realidad De la princesa Mapuche Se enamora El colono Al final El colono Se aprovecha De ella Es como el amor Prohibido Claro viejo Al final Como Romeo Y Julieta No es así Vamos A ver Cómo anda Esto Y ahí termina La historia De la princesa Calafate Pero es Mapuche Es que en resumen Pues búsquela Historia Mapuche Sí, sí, sí O sea No es Mapuche No me acuerdo De qué tribu A qué tribu Pertenecía La princesa Calafate Pero si la buscan Ahí al final Bueno El tipo La tradición Este rey En la historia Y ella termina Convertida En Calafate Ah, sí 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 Una cosa Sí Más menos Es así La historia Aroma Frutal Sí Muy frutal Te entrega De inmediatamente Sabes que viene Una fruta similar Al arandano No Similar Al arandano Sí Se siente Claro Súper frutal Súper como dulce Se promete Promete El color También Claro Y el color También está súper Y bien filtrada También La cerveza Es prometedor El aroma Sí Es verdad Oye Suco está mostrando Ahí la cuestión Con la Pulsera De las Termas No me la ha sacado Todavía Pero ya Está ahí en Santiago Sí Que no vaya a poder Entrar a las Termas Gratis De nuevo Pero si Llegué hace Como Tantos Y vuelve A ir a las Termas El próximo año Va a seguir Con la Pulcera Y cómo se viene Una de esas Resultas Está bueno ¿Por qué? ¿Por qué no? Bien, bien, bien No la había pensado Pero ahí ya tienen La forma De entrar Dos por uno Hasta que No se me caiga Solo La pulsera Bien, bien, bien Ahí está Ya vamos a probar Esto A ver qué está Mucho Los lados Poco Nunu Ah, mirá Está bien Tenía lo suyo Tenía lo suyo Sí Bien, bien Y tiene también Un poco de amargor Ahí para el equilibrio Ahí con el dulzor Exacto En el retrogusto Termina con el amargor Que corta Lo dulce Lo frutal Entonces Ahí ya uno Digamos Recuerda que está tomando Una cerveza Y le entrega Todo eso de vuelta Está bien Está buena Está muy buena Sí Igual Yo, bueno Inevitablemente Uno quizás ya está Mal acostumbrado A buscarle así como El El defecto No el defecto No el defecto Sino que así como Si hay algo que Se pueda decir Se pueda mejorar Ya ¿Qué se puede mejorar? Yo encuentro que tiene demasiado Calafate ¿Se le pasó la mano con el calafate? No, no sé A lo mejor es a propósito Es que para que tenga calafate Tiene que tener calafate O sea De repente Suponiendo que Si es una Fruit beer ¿Qué se llama? Ya ¿Lo es? No sé Porque también puede ser Una Hay otra categoría Pero una calafate Sí Pero categoría Supongamos que Supongamos que Estuviera como En una competencia ¿Cachai? De cerveza Como Y se la En todo caso De a lo mismo En qué categoría La inscriben ¿Cachai? Este ingrediente adicional Que tiene Tiene que estar Como en equilibrio Con la cerveza base ¿Cachai? O tiene que estar Así como Muy por sobre La cerveza base ¿Cachai? Tiene que igual Sentirse La sientes Un pelín desequilibrada Tiene como Harto Calafate Lo cual Por un lado Está bien ¿Cachai? Porque es lo que uno Espera Y sería mucho peor Si no tuviera Casi nada ¿Cachai? Si hubiera menos Es mejor Que tenga más Y que tenga menos ¿Cachai? ¿Cachai? Pero Yo creo que Quizá Debería estar Un poco más Equilibrada Con la cerveza base ¿Cachai? Porque como que El calafate Se come todo Toda la cerveza Así por lo menos La siento yo ¿Cachai? En resumen Tú dices Que a veces más Es menos A veces más Es menos Y a veces menos Es más Pero en este caso Más es menos Más es menos En este caso Y menos sería más Vale A mí Me cierra Creo que Si algo dice Que es calafate ¿Eh? Si Eso es lo que dice Entonces tiene que Vegarte un cachetazo De calafate No puede ser De otra forma O sea Si No fue ¿Cachai? Por un lado Si Pero por otro lado A lo mejor Ni siquiera Es cerveza Lo que estáis tomando El retrogusto Si tú no le sientes Si no le sientes Es lo que hablabas Tú delante Que yo te decía O sea Si el retrogusto No te pega Es amargor Que tiene Efectivamente Estaríamos Incluso Hablando De esas cervezas Que hablábamos antes Que le echan el jugo Y como queda Con la duda De que estaba tomando Exacto Pero Tiene el retrogusto Al final Hay un balance Hay Claro Hay como un amargor Que hace Y intenta traer el balance Para ti no es suficiente Tal vez Pero a mi me recuerda Al menos A mi ese Ese estinal amargo Si me recuerda Que estoy tomando Una cerveza No una sidra No un Ah mira Mira Es que es una cerveza En caso que estuviera Muy ebrio Para no Recordarlo Que estuviera tomando Ponle Al absorberlo Ah Verdad que estaba tomando Esta cerveza De calafate No una sidra De calafate No un Una bebida dulce No es toda una cerveza Me parece bien logrado Si no no Si por eso Yo digo que Es una pequeña Nomás Quizás Según yo Podría O sea Está súper buena Pero quizás Podría Desde mi punto de vista Si tuviera un poquito Menos de calafate Sería más cerveza Sería Claro Sería más Agradable ¿Veche? Pero Para mí Pero a lo mejor Es un gusto Ya personal Tú dijiste Que tú Preferías Así como Un golpe De calafate De una ¿Veche? Un cachetazo Dije Claro Que sí Claro Tiene que ser Es que Dice que es calafate Si tú le preguntás A alguien A cualquier cervecero Que no conozca El calafate Por ejemplo Te vas a decir Yo me esperaría Que esta cuestión Tenga harto De lo que dice Que es calafate Ahora que mierda El calafate No tengo idea Pero la voy a probar Y vamos a descubrirlo Y al probarlo Dice Esto dulce Que se parece Al arándano El calafate Y claro Que esta cuestión Tiene calafate Tiene harto Eso Y tiene el amargor También Claro Pero Pero siempre está El concepto De la tomabilidad ¿Cachai? Sí Y la tomabilidad Y eso es lo que es como No Esto es la botella media Y nada más Estoy de acuerdo Sí, sí, sí Eso es Sí, sí No da para más Pero eso El dulce Y la cuestión Porque tiene que O sea Nadie quiere que su cerveza Este dulce De todo el día Está bien Para tomarse una botella De cerveza dulce De la futa Si por eso Si eso No son tan populares ¿Cachai? Sí No Pero yo creo que De lo contrario La cerveza con fruta Y dulce Toda la futón Son las más En las ferias Bueno No sé si Se han retomado Parece No, ya no fue más Parece Lo de las ferias Pero algo Yo vi por ahí En redes sociales No sé Por ahí Algún tipo de feria De a poquitito Como me se estaba retomando De a poquitito Pero bueno Por lo menos Antes Los stands Que tenían Diez tipos De cerveza Con fruta Era donde había Más gente ¿Cachai? Porque A mucha gente Le gusta más La cerveza Con fruta Porque igual La cerveza Es un gusto adquirido Sí, sí De todas formas Si la pasaje Se la da a un niño Y el niño te dice Guácala No Y un adulto también Que a lo mejor No le Claro, exacto O sea Pero a uno de chico No le gustaba Y ahora de grande Le gusta A eso me refiero Con los ¿Cachai? Cuando a un niño Te la pasaban No, guácala Copete Malo Y ahí Por eso A lo mejor Hay mucha gente Que le gusta La cerveza Con fruta Entra más Claro Con ese tipo De bebé Y también Por eso Se Pero bueno Por lo que yo entiendo Se explica un poco La popularidad La G y C y Pa Que no son tan amargas Son como más frutales ¿Cachai? Son como Eh, no son Entre comillas Pero yo no sé Que tanto Arrasen popular Tengan Finalmente Populares Son No sé No creo Que sean tan populares Esa es una conclusión Que ya Está No, no te digo O sea Dentro de los tomadores De cerveza Incluso No, no, populares Yo me refiero Populares Dentro de los cerveceros Dentro de los cerveceros Dentro del público Que Que Visita Varios de cerveceros O visitaba Yo diría Incluso Me atrevo a decir Que hay toda una generación De gente Que Se metió A través De la G y C ¿Cachai? Se toparon Con la Con la Con la G y C Y ahí Quedaron pegados ¿Cachai? Están metidos ahí Con Que es otra Que una generación Nueva Posterior Claro, nueva La ruta cervecera Que la ruta cervecera Está cumpliendo 10 años Están metidos ahí Por eso Y G y C y C y Pa No existía Por eso Uno puede ver Como todo el Desarrollo De la G y C y Pa ¿Cachai? Desde que No eran populares Hasta que Ahora ya Todos tienen Hacen G y C y Pa Todos hacen G y C y Pa Eso es lo que está De moda Que bueno Igual Me gusta más Que la Sour Que Venía siendo La tendencia Que todos Estaban haciendo Su propia Sour Que bueno Que ya pasó No, pero la Sour Es una tendencia Que nunca va a pasar Porque lleva Cientos de años Porque siempre habrá Cerveza contaminada Que revender Claro Las cervezas Sour Nunca van a pasar De nuevo Porque son Las originales ¡Ah! ¡Boom! Ese es un buen Pensaje De verdad Sí, son las originales Así es Claro Al principio No eran depuradas Ni nada Que hagan malas Que hagan Sour Nomás Y te la tomás Te la tomás Y claro Porque era lo que había Pero estamos En el año 2021 Estamos jugando Calafate Así que estamos Somos Somos el maldito Ser humano Poderoso Tan grande Que construye Tantas cosas Y bebemos Cerveza Filtada Y todo ¿Viste? Lo que pasa Es que Una buena Sour Es todo un arte Quechai Pueda hacer Una buena Sour Quechai Porque Una buena Sour Ah, la mierda No La Sour No puede estar buena Es que Nos falta Probar más Sour No 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 Tuve suficiente De verdad Y claro Y ahí donde a lo mejor Mucha gente podría decir Nos gusta la cerveza artesanal Porque a lo mejor Justo la cerveza que probó Me tocó Una chocante Claro No sé Con diacetil Extrema Un poco contaminada Entonces Entonces La experiencia Hace también La realidad Un poco Va construyendo Realidad Es verdad Es muy buena Van der Leven Vamos entonces Segundo capítulo O sea Segunda cerveza De este capítulo Estoy medio Medio Me arrabezado ¿Eh? Japón Esta Bueno Es una Stout De Biobeer Ya No sé Si tú querías Abrirla ¿Tú querías El poder Ahí? Eso vamos A recordarlo Lo guardo Al tiro Apenas lo uso Este es el abridor Que me regaló Mi papá No Lo cuido mucho Lo cuido mucho Viste Apenas abro Lo guardo Al tiro Porque Le dio mucho color Cuando me lo regaló Me dijo Dime Dime No Dale Cuéntala Si lo regaló En la Viña Monte Me invité a comprar Los vinos Y eso Aprovecho de recordarme Me pidió Y otra vez Me preguntó No lo tenía Ni siquiera Entonces Lo saco ahí Para que vea Que lo tengo Y lo llevo Donde va Y eso No Está Tú cuéntame No Biobeer Biobeer Por lo que yo Bueno Me comentó Esta persona También de la tienda Es una Cerecería Donde La persona Que hace La cerveza Es un alemán Y me imagino Que por eso En los carteles Por el camino Que yo te comenté Ahí en el lado De Chilean Por todos lados Decía Cerveza alemana Biobeer Cerveza alemana Porque el hombre En realidad Dice Biobeer Y desde que Yo he probado Claro Yo he probado Otras cervezas De Biobeer Primera cervecería Alemana Bio Bio Dice Alemana Porque es un alemán Que hace la cerveza ¿Cachai? Y yo he probado Otro estilo He probado Una Weizen Una Pilsener ¿Cachai? Y Stout No la había visto Antes Por eso Preferí Traer una Stout ¿Cachai? Y que de hecho Ya por la apariencia Por lo menos a mí Como que no me No te convence No me convence ¿Y dónde lo he probado Antes? No sé No me acuerdo Bien De esas cervezas Que de repente A uno Le llegan ¿Cachai? Y que uno Después No sabe bien Bueno No sé Pero se ve En la apariencia ¿Cachai? Que está Es como una Tiene un color Súper extraño ¿Cachai? Pero mira Tienen una indicación Súper interesante En la etiqueta Escucha esto Leven variaciones En la apariencia Del producto Son un fiel reflejo Del uso exclusivo De insumos 100% natural Eso ¿Viste? No, pero está buena No, está buena ¿Por qué le parece A ti la apariencia? Para una stout Me parece contaminado ¿Contaminado? Sí O sea A mí me parece Sin filtrar No sé Si a eso te refieres Contaminado Sí A eso me refiero Sin filtrar Y es como Brown Es como una Brown ale Sin filtrar Eso Me dedica a la apariencia Una stout Para mí Debería ser Un poco más cura Se carta De fermentación alta Pero no Debería ser Sin filtrar No, no hablan De si está Filtrada o no Para mí Debería Para mí una stout Debería ser Un poquito más oscura Filtrada Debería estar más filtrada Eso me refería Yo Claro De hecho Yo no sé Si por ahí Es una receta Así como De las originales Dice eso Pero Dice eso Que Que tiene elaboración Tradicional Que la receta Es tradicional Espérame Pero Para mí Stout ¿Cachai? El color No sé ¿Qué onda? Y el aroma Tampoco se siente El tostado Que uno Como que espera ¿Cachai? De una stout Uno espera Así como Tostado Uno espera Un poco Quizás De café Quizás Un poco Incluso De chocolate Y en este caso Por lo menos Yo no le siento Nada de eso No, no dice Nada de la receta Y No, o sea Tienes tú Razón En que Se parece Más a un brown Que a una stout Y el aroma Parece que ya sabemos Para donde va la cosa O sea No tiene mucho Aroma de stout Efectivamente Uno esperaría Que entregaran Lo que hace A la stout Más o menos Oscura ¿No? Chocolate Café Exactamente Tostado Lo que tú decías Claro Entonces Nada Eso lo encuentro En el aroma Estoy de acuerdo Contigo ¿La probamos? Vamos Vamos ¡Boom! ¿Qué? Si funciona Pues viejo ¿Qué funciona? Es un stout Por lo menos ¿Tú la sentís como stout? Sí Sí Claramente Yo no sé Si la siento como stout Uy el otro gusto Está muy bueno Ahí está todo el café Y todo el chocolate perdido Pero 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 Muy Muy Tenue O sea Muy Muy débil ¿Qué chai? O sea Tiene un poco Tiene como un Es como una stout Bien Bien ligera ¿Qué chai? Stout ¿Qué chai? Por lo menos El sabor Convente Un aporte Podría ser A mí El sabor Me convence Me indica Que está tirada Para allá Sí le siento Ligero Y se va rápido En el retrogusto El café Sobre todo ¿Se siente? Yo no le siento ¿Sí? ¿En el palabra? Yo lo sigo sintiendo Sí 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 Puede ser Un poco Pero De una stout Ligera O sea Ya Ok No es la stout Redonda No es la stout Stout Claro De hecho Ese color Turbio Es el color Que uno Asumiría Que no filtrado Pero no sabemos Si está no filtrado O no Si está filtrado O no O sea Por lo Si no está No está claro No está filtrado Pero Por lo general Te lo indican En la botella Y te dicen Sin filtrar Si no Yo asumo Que está filtrado Si no me dicen Sin filtrar En la botella Yo asumo Que viene filtrado No sé No sé Si eso se puede Es aplicable A la etiqueta No sé Si tú Leíste algo más De la etiqueta Es que la etiqueta Tiene demasiada Información Como para Porque mira Tiene Mira Lo felicitamos Usted tiene en su mano Una cerveza artesanal De extraordinaria calidad Son muchos Blablabla Que ya te podrían Haber explicado Si es sin filtrar o no Cuya turbidez Ruine de la segunda Fermentación En el envase Sus levaduras Intencionalmente No filtradas Contienen todo el complejo De la vitamina B Aportando además Una amplia gama De agentes aromáticos Ahí está Entonces Blablabla Está la respuesta A las preguntas No está filtrada No está filtrada Exacto Viste Es que se nota Por la apariencia Cuando no está filtrada Entonces está bien No se puede ver Por otro lado Porque aunque esté oscura Igual debería Entonces sigue estando Súper bien Pero bien En qué sentido O sea Está bien Está sin filtrar Pero Que eso evidentemente No tiene la intensidad De una Stout Que quizá Que a lo mejor Mi expectativa Era más Más alta Claro Es la más Liviana De la Stout Que hayas tomado En tu vida Tal vez Sí Sí Yo creo Bueno Saludos por Volver a vernos Tomando Como si fueran Los peores episodios Que sean Y nada Nos queda un minuto Palabras al cierre Para cuando esto salga Ya estará disponible Visiten Unenemigopoderoso.com Y pronto En tu plataforma favorita Con todo Con todo Tuzuko Palabras al cierre No Palabras al cierre Aprovecho Para mostrar No sé si mostré La vía Oye Y no contaste ¿A quién le contactaste? Llamaste y no Ah A Procer Servicería Procer Yo los contacté Para visitar su planta Porque eso es como Los conozco Yo sí Tengo Tengo De sus Pocabasos Pegados Mi referente De la zona Los primeros No sé si los primeros Pero los más conocidos Acá En Santiago Que llegan Varias cervezas suyas Sí Y ni siquiera Me respondieron El mensaje Que les mandé Por Instagram Por último De decir Cualquier cosa No estamos Otro día Cualquier cosa Amigos de Cerveza Procer Así que Chavo con Procer No No Lo intentamos Lo intentamos Si ustedes quieren Nos mandan algo de vuelta A Ruta Cervecera Siguiente Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No Espera